El curso de desarrollo humano y social hace parte de lo que en el currículo institucional se denomina como fundamentación humanística, clave en el proceso de formar a los futuros profesionales en las competencias del ser, tan necesarias en la actual sociedad asignada por el egoísmo, el consumismo desenfrenado, la indiferencia frente al otro y el deterioro cada vez más acelerado del medio ambiente y de nuestra casa común, el planeta Tierra. Por ello, en la actual sociedad denominada la información y el conocimiento, donde el componente tecnológico tiene una significación tan importante en el estudiante de hoy, es común no decirles que la formación que les deben impartir las universidades ha de estar soportada exclusivamente en las asignaturas técnicas que les brinden los consejos necesarios para su exitoso desempeño profesional. Esto no deja de ser cierto, pero lo que no se puede olvidar es que lo que primero se debe impartir es una formación ética con una estructura moral que le posibilita una integridad e integridad personal para poder aspirar a ser un excelente profesional en la sociedad que le corresponde interactuar. Para lograr esto último, se hace imprescindible que ese prospecto de profesional debe estar muy bien fundamentado en las competencias relacionadas con el ser, pues son estas las que finalmente van a garantizar un desempeño asertivo, resiliente y exitoso en la sociedad, aprendiendo a ser el ciudadano que demanda el siglo XXI con la práctica de los valores universales como el amor al prójimo, la justicia, la libertad, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y a todo lo que sea profundamente humano.